Entonces, esto es como idea general de la técnica, pero hay una cosa importantísima a nivel de mejora del pase, que es no mirar donde paso el balón. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Ahora, cuando hablamos de visión periférica, de ver la pista, todos nosotros aquí tenemos más o menos esta amplitud de visión periférica. Yo puedo estar aquí y puedo ver por lo menos el color de la camiseta roja aquí, no veo bien él como cara, pero veo que hay uno con la camiseta roja allí. Y llego más o menos a la camiseta blue aquí. Tampoco vendo la cara de la persona que tiene la camiseta, pero veo todo. Y aquí puedo ver bien. Esto es mi planteamiento normal de visión periférica. Bueno. Uno ahí con el balón, por favor. Otra vez. Gracias. No, no, mira. Gracias. Si yo estoy así, ¿qué parte de visión periférica tengo? ¿Qué parte tengo de la pista? Más o menos allí, luego hacia él y luego una parte que no necesito, porque no se está jugando allí. Si entra que me muevo y juego sin el balón, enfoco la línea de tiro libre y utilizo mi visión periférica para ver el compañero, yo sé que el balón llega desde allí, desde allí. No necesito mirarlo así. Claro. Entonces, mi visión periférica ahora está hasta el jugador con el balón y casi a la posición de pivot. Si no, si yo sigo jugando así, no veo que está pasando en el poste bajo. No lo veo. Entonces tengo que recibir el balón y ahora hacer esto y ahora ya he perdido la ventaja. Dos en el poste bajo, por favor. Ataque y defensa. Gracias. El balón está allí. Y cuando el balón viene a mí, me lo vas a negar fuerte. Acércate un poco, por favor. Acércate. Perfecto. Uno es esto. Bueno, me desplazo, busco contacto. Vamos. Y vamos a meter acá. Tú haces bien el movimiento de ataque para buscar el espacio y dar el balón y vas a lanzar. Vamos, 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 vamos. Bien, muy bien. Contrario, contrario, ¿eh? El balón está ahí, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? Que cojo la pelota al lado y al no saber qué está pasando en el poste bajo, cojo, miro y empiezo a hacer esto. Y hemos perdido el momento. Y sobre todo, estamos empezando a jugar para pasar el balón. No estamos empezando, no estamos jugando para atacar. Estamos empezando a coger la pelota y mirar qué pasa. Solo porque seguimos mirando el jugador que nos debe pasar el balón. Yo creo que esto no es algo tan complicado. Lo podemos trabajar y sobre todo explicarle a los jugadores, mira, enfocar la línea de tiro libre. Moverse como en defensa. En defensa, ¿qué le enseñamos? Que si yo estoy defendiendo la mesa y el balón está allí, yo miro enfrente y con la visión periférica veo mi hombre y el balón. ¿Es verdad o no? Le decimos, mira, enfocar enfrente de ti. En ataque, ¿por qué no hacemos lo mismo? En ataque, enfojamos la línea de tiro libre y vemos balón y compañero. Es el mismo concepto igual y idéntico. Y de repente nuestra visión periférica mejora. Y esto pasa en todos los momentos que nos estamos moviendo sin balón. Porque mira, te puedes meter ahí. Bota al lado, por favor. Bota al lado, me das el balón y cuando yo cojo la pelota en el medio, tú le haces un flash dentro. Tú, claro, defiende el balón y tu hombro. ¿Ok? Vamos, 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 vamos. ¿Ok? Distinto es si yo a pesar del contacto aquí, vengo y hago esto. Y perdo el momento siempre. Y perdo el momento siempre. Y los buenos jugadores saben, cuando el balón está en el aire, saben cómo coger la pelota con las dos manos y al mismo tiempo saber dónde meter los ojos para tener visión periférica. Perdón. Y para ver medio segundo antes dónde meter el balón. Y ahora, por ejemplo, unas cositas que hacemos para mejorar esto. Bueno, fase de calentamiento de entrenamiento. Viene aquí. Uno, dos, tres. Uno después del otro. Uno, dos, tres. Uno atrás del otro. Viene, viene, viene. Viene, viene. Uno, dos, tres. Ok. Bueno. Tú corres. Te paras. ¿Ok? Y te giras hacia el medio así. ¿Entiendes? Tú, al mismo tiempo, eres el segundo. Te vas aquí, pones un pie fuera y vuelves al poste bajo. Y tú, como tercero, entre que ellos hacen esto, vamos, vamos. Entre que ellos hacen esto, vuelve. Claro, juntos, al mismo tiempo, coordinados. Tú eliges una de esas tres posiciones. Totalmente atrás. O te pone allí, pasivo, solo porque él vea que mete el balón a la mano leja de la defensa. O aquí. Claro. Y tú recibe y ganas. Muy sencillo. ¿Está claro? ¿Ok? ¿Y tu trabajo cuál es? Tap, 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 tap. Como en el juego. Que cuando recibe pelota, no da la vuelta así. La primera cosa que hace es que te paras y miras. Entra que se está girando y ahorra un segundito para ver y pasar. Muy sencillo. ¿Claro? Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! ¡Pum! Bueno, otra vez, por favor. ¿Qué quiero como entrenador? Yo estoy aquí mirando, ¿verdad? Quiero que este se gire y pase rápido y no que se gire y tenga que mirar para saber dónde meter el balón. Muy sencillo. Grupos de tres y nos calentamos así. Vamos, vamos, vamos. ¡Hop! ¡Bum! Eso es. Perfecto. Luego, paso siguiente. Por favor, ahora. Uno, dos, tres. Lo mismo, solo que tú le defiendas a él. Le vas atrás, al culo y le defiendes. Y tú ahora no hay defensa. Tu trabajo es uno o dos o tres. Y tú tienes que ver sus manos. ¡Claro! Vamos, lo mismo. Lo mismo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Bum! Eso es. Mira, girarse, posición de uno contra uno como en el partido. Lo mismo. Como si te llegue el balón desde un base. Aquí. ¿Entiendes? Entonces, toca la pelota. ¡Hop! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Bum! Eso es. Y tú a llamarle bien, por favor, el balón. Muy claro. O así, o así, o así. Que él pueda verlo. ¡Vamos! ¡Hop! ¡No! No es correr así. Es correr mirando a ellos. Y luego, entre que te giras, lo ves. Claro. A mirar a ellos. Olvídate de él. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, te va a tirar. ¡Eso es! ¡Bum! ¡Perfecto! Muy bien. Ahora, el mismo. Claro que cambian, ¿no? Van rodando. Uno, dos y tres cambian posición. No siempre el mismo. Pero para nosotros, para hacerlo rápido, no vamos a cambiar. Ahora, el mismo concepto. Pero volvemos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y tú, hace esto. Mira. Bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Y tú, te paras, te giras. ¿Ok? Y le das el balón dentro. Y tú. Vamos. Uno y dos. Tú estás aquí. Te desplazas. Tú lo dejas y le saltas dentro. ¿Ok? Y tú le juegas al interior. ¿Lo ven? Claro. Vamos. ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Hop! No está. Ahora, el objetivo es buscarlo justo dentro de la zona, sin perder tiempo. Eso es el objetivo. Vamos. ¡Bum! No es malo. Para mí, que estoy aquí mirando, el objetivo es ver a mi jugador pasador que no tenga momentos muertos. Que en el momento que para el bote y se gira, ya la meta. No que para el bote, se gire y mira. No. Parar. Dejar, pasar. Saber dónde está. El mismo concepto desde aquí. Salimos desde aquí. Salimos desde aquí. Uno, dos y tres. Vamos. Uno, dos y tres. Mira, tú aquí. Tap, tap, tap. ¡Up! Esto. Uno y dos. Tú corres a la línea de fondo, así. ¡Pum! Y hace esto. Y tú le defiendes. ¿Claro? Tenemos. ¡Vamos! 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 Buscamos mejor coordinación que no era mal. No era mal para nada. Tú hay que adelantarte con respecto a él. Y tú hay que coordinarte con él. Si uno va demasiado rápido, lo hacemos mal. ¡Vamos! ¡Vamos! Sube, 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 driva, 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 driva. ¡Hala! Eso es. Perfecto. Y todas tonterías así. Diez minutos. Cambiarle las posiciones. Cambiar. Algunas veces metemos... Lo hacemos con cuatro. Uno, dos, tres, cuatro para tener defensa. Contra pasador y contra jugador que se desplaza. Y son diez minutos de movimiento rápidos, de movimiento de pies, de movimiento de pase y de visión. Y pienso que es algo que nos ayuda a mejorar bastante esto. Paso adelante. Paso adelante. Paso adelante. Paso adelante. Paso adelante.